Injusticia contra rojos, Magallón elimina a Nate y Azules los castigan, Jory, Dan y Emanuel, sin descanso, podrían empeorar sus lesiones, todo esto y más, hola como están yo, soy Roger, bienvenidos en esta nochecita fría, una noche ya de primero de enero, sorprendente con el avance, o sea, mañana se va a sufrir aquel fraude que estuvimos diciendo, aquella injusticia, y te lo voy a explicar de forma muy sencilla, la injusticia a la que se refería Christian B y Kayla, hace referencia a que simplemente mañana no tocaba eliminación de hombres, tocaba eliminación de mujeres, y no solo eso, sino que también pues, era eliminación que teníamos que ver de un rojo contra un azul, o sea, eso es lo normal, que haya una sentencia y después que haya eliminación, pues no, mañana el equipo que pierda, va a tener que mandar a sus dos hombres más débiles, o sea, si los rojos ganan, van a mandar a los dos azules más débiles, y viceversa, si los azules ganan, mandan a los rojos, y lo que tenemos entendido es que los azules van a estar enrachados, lunes ya ganaron Villa, sorprendieron de verdad, un cierre impresionante, y martes, martes, estarían eliminando a Nate, es lo que tengo entendido, y no solo eso, no solo es la eliminación de Nate, sino que la injusticia, y lo extraño, es que va a tener que ser eliminado a manos de otro rojo, y eso es lo que muchos mencionan, que es raro, que es injusto, tú dime en los comentarios, el tema de Magallón eliminando a Nate, se te hace justo, o se te hace injusto, porque acuérdate que mañana también los azules castigan a los rojos, con la caminata fría, van a tener que estar caminando y exponiéndose al frío, y no solo eso, sino que también vamos a ver a un Nate que estaría siendo eliminado, quizá a manos de Magallón, ya veremos, ya veremos cómo se desarrolla ese tema, y también esta semanita ya vemos que Yoridán y Emanuel van a estar compitiendo sí o sí, no van a tener descanso ya, ya no van a tener el descanso de las lesiones, y aquí la gran pregunta del millón, podrían empeorar sus lesiones, sí o no, dime lo que opinas en los comentarios, dime qué tan injusto, es que veamos que bueno, dos rojos están en peligro de eliminación, y yo me imagino que sería Magallón, no sabemos cómo se desarrolló la tabla de porcentaje estos días, pero Magallón podría estar eliminando a Nate, así de sencillo, y saldría consecutivamente otro campeón de rojos, ya salió venado, y ahorita estaría saliendo eliminado Nate, tú dime lo que opinas, es injusticia contra famosos, sí o no, y bueno con esto me despido, te mando un abrazo enorme, gracias por tu apoyo, y nos vemos en un próximo video, te mando papacho bien apretadote, gracias por todo, de verdad te quiero mucho, y nos vemos en un próximo video, cuídate mucho, bye bye. Chau.